Hola amigos de El Pescador TV, hoy vamos a presentarles un surtido de Airsoft. Tenemos por un lado lo que son pistolas de polímero o full metal, con corredera fija o con corredera móvil, con cargadores de hasta 15 o 20 disparos según el modelo. Tenemos las principales marcas, tenemos Fox, Swiss Am, Stinger, Red Alert, Gamo y muchas más. Esto es solo una pequeña muestra de lo que tenemos exhibido, vienen para balines de 4,5 a 0, los esféricos y también para balines de plomo. Estas pueden armarlo el combito con la botella de balines de 1500, también tenemos una gran variedad de balines de plomo. Y por otro lado, ametralladoras, subfusil, escopetas, gran variedad. Esta también es una muestra de lo que tenemos en stock. Esto es para balines plástico en 6 milímetros. También tenemos pistolas para balines plástico en 6 milímetros, que esas vienen a resorte o algunas también tenemos a garrafa de gas comprimido. Así que bueno, los esperamos. Las pueden abonar en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Y si no, por transferencia bancaria, en efectivo, la modalidad de pago que tenemos acá en el local incluye Mercado Pago. Hacemos envíos a todo el país, así que no tienen que hacer de la zona para comprarlo. Nos escriben. En la parte inferior de la pantalla van a estar nuestros datos. Nos escriben, hacemos envíos a todo el país. ¡Gracias!